Comenzábamos el programa diciendo que parece un chiste, ¿verdad? Que imagínense que por un momento, en un país normalizado, pues explicamos el comentario que hacíamos al inicio, que un tipo que se escapa, un prófugo, un delincuente, una persona que ha cometido un delito y que se fuga en el maletero de un coche, va a ser la persona que va a elegir, va a dictaminar finalmente cuál es el color del gobierno de un país. Se ríen de nosotros. Pero a mí me ha pasado lo que les voy a relatar seguidamente. Yo en otro país, que no es España, he contado que cuando alguien irrumpe de pronto en tu casa para ocuparla, tú te marchas de fin de semana o te marchas a la compra. O sea, es que da igual. Y de pronto llegan unos delincuentes de otra calaña que Puigdemont, pero delincuentes al fin, se meten en tu casa, duermen en tu cama, comen en tu mesa, se comen tu comida, ocupan tu casa. Y de pronto les cuento, no, no, el dueño no puede hacer nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puede entrar? Pero no, pero el dueño no, pero va la policía. No. Tampoco. ¿Cómo? Eso sí que me decían. ¿Es un chiste lo que me estás contando? No. En España te ocupan la casa y cuidadito con levantarle la voz. A los ocupas no vaya a ser que el que termines en el calabozo seas tú. Esto sucede en España y a lo de cortar los suministros ni se te ocurra. No vaya a ser que los ocupas se tengan que duchar con agua fría en pleno invierno. Y esto parece ser que sí que constituye delito. Quiero hablarles de ocupaciones porque la Fiscalía inició la nada despreciable cantidad de 8.868 casos por ocupaciones en 2022. Y cuidado, que el dato de la memoria anual del Ministerio Público se refiere solo al delito de usurpación de bienes inmuebles. Pero aquí, en estos datos, en estos 8.868 casos, no están incluidos los casos por alienamiento de morada. Muy buenas noches, César Blanco. Muy buenas noches, María Jesús. Muy buenas noches, César. ¿Cómo estás? La verdad es que sorprendidos. Yo compartía con los telespectadores esta curiosidad, esta anécdota que a mí me había sucedido hablando con otras personas que viven en otro país. Que no les entra en la cabeza cómo es posible que la propiedad privada ya valga tan poco en este país. Porque no se creen que de pronto tú llegas con tus llaves y llegas con la policía y lo más que puedes hacer es reservarte una habitación en un hotel si no tienes familia cerca que te puedan dar guarida. Fíjate, yo tengo muchos trabajadores de otros países, de otras nacionalidades, cuando llegan a España al principio, es que no se lo creen. Tienes que tomar un cazo con ellos y contárselo. No les entra en la cabeza. Esto no pasa ni en ninguna parte de Europa. Tampoco estamos para tirar cortes en Europa, pero desde luego cambias de continente y esto no existe. No hay estos datos de ocupación en ninguna parte del mundo. Vamos al extremo de Estados Unidos, que existe la ley del castillo, que podemos copiar aquí. Pero ni siquiera en Europa del Este, ni siquiera en Italia tienen este tipo de normas, que es una absoluta locura. Le acabas muy bien que ese dato, que dicen que ha bajado un 9%, solo contempla la usurpación, no el allanamiento. Lo cual está tuneado el dato, como suelen hacer siempre desde el gobierno. Ponemos el caso del paro de los fijos y continuos, creación de empleo tuneado con funcionarios. Es una anomalía que solo pasa en España y yo tendría un par de factores más. Además de no contabilizar los allanamientos, no consideran un fenómeno que se está dando mucho tristemente, que es la inquiocupación. Un inquilino que deja de pagarte porque le da la gana, no porque no puede pagarte y te cuesta lo mismo o más que echar a la anterior. Es un factor tremendo. Y en cuanto a datos, hay mucha ocupación que se está resolviendo en España por el método más drástico. Por el método sin presentar denuncia a la policía, porque realmente no vale para nada, como bien explicabas. Y en los policías te dicen, sí, señora, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero no puedo hacer nada. Hacen de oficinistas, toman nota de los datos y se van. Y no pueden hacer nada, con lo cual seguramente esté duplicado ese dato. Pero César, además subrayando tus palabras, corren por las redes. Pero vamos, muchísimos consejos del tipo, oye, si te han ocupado una casa, lo último que puedes hacer es llamar a la policía. O sea, no tiene, pero vamos, que ni el más mínimo sentido. Y hombre, esto resulta muy triste tener que decir esto. En un país como España, en la que se supone naturalmente, primero, que la propiedad privada tiene que ser respetada. Pero porque ya parece que esto es una cuestión de tiempos pasados. Pero que realmente digan, no, no, aquí lo que hay que utilizar, si verdaderamente quieres tener tu casa en un plazo de tiempo que no se dilate en años, es actuar, bueno, pues tomándose la justicia por la mano. Es terrible, pero es que detrás, detrás de estos consejos hay personas que han sufrido enormemente. Es que no hay que olvidar que muchas personas están pagando su casa, están pagando la hipoteca de su casa y resulta que se velen la calle asuntos y casos absolutamente flagrantes de personas mayores que las ves llorar en la puerta de la calle y se te alce el alma jirones y dices, bueno, pero ¿en qué país vivo que la policía ni la justicia es capaz de hacer nada por este caso? Y no quiero referirme solo a esos casos flagrantes, tristísimos, que te rompen el alma, porque todos tenemos derecho a nuestra propiedad privada, ¿no? Totalmente de acuerdo, fíjate, tiene el mismo derecho a tener su propiedad privada respetada, la señora ancianita que nos da mucha pena en silla de ruedas que ha ido a la residencia, a la vuelta se le han usurpado, como un grupo de inversores que tenga 50 viviendas, no hay que caer un poco en la trampa que nos hacen a veces pensar. Y al igual que el ocupante, el delincuente, nunca es lícito lo que hace, aunque sea una persona de la que llaman la familia vulnerable, típica, estándar, no, la solución no es probar la vivienda de otra persona en ningún caso y la propiedad, tenga 50 viviendas, tenga solo una, hay que respetar la propiedad privada. Fíjate que es verdad que vemos a veces en los canales más populares, en Antena 3, Tele 5, casos que te hacen llorar casi de ver a la pobre señora ahí, y antes de los anuncios te ponen, te venden la alarma para que estés seguro contra la ocupación. O sea, ha habido ya un poco ahí de barro en todo lo que estamos contando, da un poquito de lástima. Y efectivamente, y te remato, pues sí, claro que sí, es triste decirlo, es penoso que esto sea la selva, pero el camino más corto y el único, si te pasa a nivel personal, pues es tirar por el camino del medio. Hay empresas que lo hacen a nivel profesional y también se puede hacer a nivel profesional, pero es que denuncie, que pagues unos impuestos, pagues al comprar una casa, pagues todos los meses todo, como dices, hasta los suministros, pagues una policía con tus impuestos, y que te venga a maldenunciar, esto es el mundo al revés. Sí, claro, es que te llenas, te quedas sumida en la más terrible de las impotencias. Tengo yo que defenderme, o sea, vamos a ver, yo pago mis impuestos, pero no puedo llamar a la policía, ni puedo tirar de los recursos jurídicos, porque no me defienden. Pero cómo es posible, hay alguien que por favor nos pueda explicar cómo es posible que te ocupen la casa y encima les tengas que pagar los suministros. Esto es una broma. Sí, te decía que no creo que sea algo hecho sin mala intención. Es por los políticos de arriba, me refiero, es con toda la mala intención para crear un caos social y que nos matemos casi entre ciudadanos. No tiene ni pies ni cabeza, es una cosa aberrante. Yo hace muchos años, hace casi 20 años, sufrí con mi primera vivienda una inqueocupación desde el mes uno de un profesional que se dedicaba a hacerlo en muchas viviendas, y fui a la policía a denunciar, inocente de mí, tenía contrato, tenía todo en rega, el primer mes, tenía alquilado siete pisos y los subalquilaba, o sea, era un profesional. Le gustó más el mío y se quedó en el mío. Encima estaba buscando por otras causas. Y le dije a la policía, hombre, no busquéis más, está en mi casa, tomad las llaves. Y claro, yo me caí de la burbuja con mis 26 añitos, eso no se puede hacer, eso no va así. Pero no estoy buscando a este hombre, no es un delincuente, si está ahí, no está divinciendo en mi casa. Pues no, no funcionó como el sentido común pensaríamos.